Medellín, Colombia, año 2021. Por encima de la ciudad, cuelgan unas extrañas y enormes luces en forma de orbe. Parecen estar creando media circunferencia a lo largo del cielo. Como se aprecia, no se escucha absolutamente nada. Además, las luces son de diferentes tamaños, brillos, intensidad. Según los testigos, al cabo de unos minutos, se desvanecieron completamente. Observa con atención este ovni, que se apareció en Ensenada, México. Un platillo volador, flotando a baja altitud, muy cerca de los edificios. Se distinguen numerosas luces que parpadean alrededor de su estructura. Al final, emite un fogonazo azulado, y desaparece. Una captura muy buena, registrada en plena noche mexicana. Extraordinario avistamiento en Arizona. Una misteriosa nave, gira sobre su eje, y se desplaza a baja altitud por el cielo. Parece ser de gran tamaño y de color oscuro. Hay personas que creen que este tipo de naves, podrían ser prototipos militares, construidos usando ingeniería inversa. Otros, lo consideran una prueba más de visitantes de otros mundos. Observa con atención, y sata tus propias conclusiones. Dos testigos, graban esta estructura gigante en el cielo nocturno. Algo similar a un platillo, con docenas de luces, se eleva entre las nubes. Realmente, no sabemos si es alguna clase de infraestructura, como una torre. En el vídeo, no se detalla el lugar donde se grabó. No obstante, me parece una buena captura. ¿Qué piensas tú? Desde la Ciudad de México, varios lugareños logran captar esto. Una extraña esfera de un color pálido se mueve lentamente por el cielo. Además de su color, se aprecia algo parecido a escamas, o píxeles. Es como estar viendo una bola de cristal gigante, o en tres dimensiones. Un hallazgo sorprendente, para añadir a las bizarras naves que ya hemos visto. Este objeto alargado, y de forma cilíndrica, es de los más claros que he visto. También, de los pocos que se han grabado a tan baja altitud. Fue registrado desde un monte cercano, por un excursionista. Tal vez, estos objetos tengan alguna base cercana, que incluso podría ser subterránea. Míralo de cerca, y déjanos tu opinión. Comparte el video si te ha gustado, para que otros también puedan verlo. Suscríbete al canal y activa las notificaciones, para no perderte ningún nuevo video. ¡Suscríbete al canal y activa las notificaciones!